...de San Lorenzo Palacios Quispe, más conocido como Chacalón. Sus restos fueron sepultados en el... ...del Cerro San Cogne bajarán para Dios. Chacalón, el rey de los cerros, ha muerto. Pero como lo dijo en su canción, Chacalón nunca morirá. El día que yo me muera, el cielo bajarán nuestros nuevos cantadores. Y así Chacalón y la nueva crema nunca morirá. ¡Te lo dice Chacalón y la nueva crema! ¡Van a las soluciones! ¡Van a las soluciones! Cientos de fans vienen desfilando ante el péretro de Lorenzo Palacios Quispe, Chacalón. Que viene siendo velado en su vivienda ubicada en la primera cuadra de la avenida Los Incas, Santo Cristo, en Barrios Altos. Más de uno derrama lágrimas como esta señora. ¡Qué encanta ahora! ¡Nadie! Si tus hijos... Si tienes tus hijos... Si tienes tus hijos... Si tienes tus hijos... Agarra... Tus hijos tienes... ¡Jajaja! ¡Jajaja! Toda la vida... Toda la vida estará vivo. Él cantó por mi padre, bonito. Mi hermano, que para descanse... Él era... Ya no ya... Chacalón... Era el pata de mi barrio. Chacalón falleció en la víspera a los 47 años, víctima de un paro cardíaco. Deja siete hijos y esposa. Ha sido bueno con nosotros, siempre ha compartido en la cosa que él lo ha tenido y nos ha dado siempre algo. Dios ya se llevó, a gente buena siempre lleva, no se lo más tengo pena, ya no me escribirá, ya no recibirá ni siquiera un pan por él. El único que comé, mi hijo mayor, se ha recordado de mi mamá, a mis hermanos, que vamos a ser mamá mientras que yo viva, tengo que verte, ¿me entiendes? Yo no sé, fue de la que un día me entregó a tu amor. ...que lo despidieron con canciones. Los ponentes de la música chicha. Esa es la forma como miles de personas han hecho presentes al complejo habitacional Los Incas en Barrios Altos, para darle el último adiós a Lorenzo Palacios Quispe, conocido como el Chacalón, que murió el viernes pasado de un paro cardíaco. ¡Vamos! 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 Las personas han hecho presentes al complejo habitacional Los Incas en Barrios Altos, para darle el último adiós a Lorenzo Palacios Quispe, conocido como el Chacalón, y murió el viernes pasado de un paro cardíaco. Antes de ser conducido al cementerio, los vecinos y admiradores del Chacalón, recordaron a su ídolo con sus mejores canciones, las cuales fueron interpretadas por sus hermanos e hijos. ¡Vamos! 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 ¡Vos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Dégalo! Quiero que sea la inmensa del yo, ¡Digo el que te recate! ¡Digo el que le anto! ¡Para aún no queremos! ¡Digo el que te recate! ¡Suscríbete al canal! Luego de recibir el homenaje de sus seguidores a las 4 de la tarde, los restos de Lorenzo Palacios Quispe es trasladado al cementerio El Ángel. En todo momento es acompañado por miles de personas, muchas de las cuales han venido de provincia. ¡Suscríbete al canal! ¿Cuánto tiempo lo han conocido? Del 70. ¿Está mintándole el último adiós? El último adiós al Chacalón, ya como él ya no habrá otro. Siempre sigue uno de sus mejores amigos de él y esperamos de que su alma de él se vaya al cielo y perdure para todos los amistades que tanto le hemos querido. Luego de varias horas que ha durado este recorrido, el féretro que contiene los restos mortales de Chacalón, ingresa al cementerio El Ángel. El pabellón donde va a ser enterrado el cantante de Chicha, Lorenzo Palacios, debido a la gran cantidad de gente. Varias personas que se encontraban sentadas en una escalera han caído de una altura aproximada de 3 metros, resultando la mayoría golpeadas. ¡Sí, sí, sí! Finalmente, luego de una serie de contratiempos, los restos de Lorenzo Palacios, Quispes, Chacalón, es colocado en el nicho 32D del pabellón Santa Gliceria. ¡Chacalón! 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 ¡Chacalón Lo sentimos mucho, su muerte nos cayó como un vaso de agua. Lo hemos querido mucho, con él en todo el estante hemos estado juntos, en su cumbre, en la Carpa Grau, era un gran cantante, un ídolo, era lo mejor, lo mejor cantante, lo hemos perdido. Chacalón, 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 Chacalón. ¡Chacalón, Chacalón, Chacalón! Sin embargo, era su seudónimo, es un nombre que movilizaba masas en el Perú, masas que probablemente muchos políticos envidiarían. Marían Blanco ha preparado un reportaje sobre este héroe de la música popular que murió la semana pasada. Veamos. Quizá para algunos el nombre Chacalón no signifique nada especial, otros tal vez crean que se trate de algún ser mitológico. Pero para muchísimos peruanos, Chacalón no solo representa al migrante que logró triunfar en la capital, su trabajo también realizó uno de los sueños más ansiados por toda cultura que está surgiendo. A través de su música, logró que miles de peruanos, provenientes de diversos puntos del país, se sientan unidos y representados. Cuando llegué a mi casa en la noche, he escuchado las noticias que Chacalón había dejado de existir en una clínica. Y no pude resistirme durante mi vida, ¿verdad? Todo lo que vimos, hemos estado menos con él, ¿no? Hemos sentido bastante su... Por su muerte. El viernes 24 de junio desapareció uno de los más grandes exponentes de la música chicha en el Perú. Lorenzo Palacios, más conocido como Chacalón, falleció de un paro cardíaco a los 44 años de edad. Chacalón era conocido por congregar multitudes, y se decía que cuando daba conciertos, bajaban los cerros. Es por esto que el día de su entierro fue acompañado por más de 20.000 personas, y casi una semana después de su muerte, sus admiradores lo siguen visitando. Nunca va a dejar a Chacalón. Chacalón nunca marca. O sea, siempre va a vivir en nuestra mente, pero en nuestro inicio de música. Chacalón acababa de celebrar 27 años de vida artística, durante los cuales se había consagrado como uno de los más importantes cantantes de música chicha. Si bien este género musical surge a principios de la década de los 70, es en los 80 cuando alcanza mayor popularidad. Y es justamente durante esos años que el estilo contestatario de Chacalón se convierte en el preferido por los amantes de la chicha. La música de protesta no solo debemos darla porque su letra sea de protesta, sino porque todo su contexto es de protesta, en el sentido de que está representando a una marginalidad que no es aceptada por la sociedad formal o por la sociedad oficial. Y esa es la fuerza que venimos. Pero los seguidores no solo lo admiran por su música, sino sobre todo por su bondad, su solidaridad y su buen humor. Cuando venía acá siempre alegraba a los muchachos, siempre se acordaba de su barrio. Él se creía un Rafael. Cuando se presentaba, Rafael tiene su vestimenta puro negro y él también hacía todo de transferencia. Chacalón, 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 chacalón. Hace humilde y caritativa con toda su gente de acá del barrio. Además, se hizo ídolo de los palomías, de la gente marginada, los que están presos, de muchos de ellos porque muchos se comendaban a él, se lo agarraban a chacalón y decían, en nombre de ti me voy a hacer algo. Se salían los palomías a adoptar su plata. Lo comendaban, para él era un santo, chacalón. No sería raro que dentro de algunos años, chacalón viva a formar parte del conjunto de santos informales que tanta acogida tienen en nuestro país. Si bien logró superarse, chacalón nunca olvidó su humilde origen. Pasó su niñez y juventud en un callejón de la calle Bondi, en la falda del Cerro San Cosme. Y es también en este barrio donde dio sus primeros conciertos. Muchos de sus temas musicales hablan del amor, pero la mayoría narra la vida de los migrantes en la capital, la de los pobladores de los cerros. José María, de 14 años, es el único de los siete hijos de Chacalón que ha heredado sus cualidades artísticas. Se ha venido preparando desde hace varios meses para cantar con él, pero nunca imaginó que debutaría reemplazando al popular chacalón. Las últimas veces se trataba de decirle que yo quiero que mi hijo sea grande, José María, porque tiene compás. Y como era un chico que le gustaba tocar guitarra, órgano y todo, me dijo no sea grande como yo. No sé, por eso fue un mes antes que estuviera en salud, como un presentimiento. Chimbote es algo más que un puerto, es también una ciudad donde han llegado miles de migrantes en búsqueda de nuevas oportunidades. Este lugar prácticamente es una gran barriada donde se produce el fenómeno de la cultura en formación. Y es por esto que es uno de los pueblos donde recuerdan al Chacalón con más fervor y cariño. Chimbote es una metáfora de, en muchos casos, de las ilusiones perdidas. Las ilusiones perdidas que Chacalón representa. Por eso yo creo que va a ser un acontecimiento fabuloso. Porque van a concurrir no solamente las personas que querían divertirse y bailar con Chacalón, bailando una chicha achorada o abolerada, si se quiere, pero también otro tipo de personas que van en busca de un milagro. Y es el milagro de la reencarnación del padre en el hijo que también canta. Y este país no necesita milagros. ¡Ahí está! ¡Ahí está, señoras y señores! El hijo de la reencarnación de Chacalón lo se va a sentir el mismo calor que se sentía con él. Y en que ser igual que el padre. ¡Ese es el nuevo hijo de Chacalón! ¡La nueva guerra! ¡Ese es el nuevo hijo de Chacalón! 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 de cantantes de música chicha, pero para su suerte este joven artista tiene parte del camino hecho. El público, fiel de Chacalón, ya lo ha acogido como heredero de su voz. Chacalón ha muerto, pero la nueva crema no ha muerto. Y él debe también seguir los pasos de sus padres para que pueda seguir trabajando, ¿no? Y sacar la música de sus padres también. Pero si bien alcanzar el nivel y la popularidad que tuvo su padre será una tarea muy dura, José María no tendrá que preocuparse por perpetuar su memoria, ya que Chacalón fue uno de esos hombres cuyas obras trascienden la muerte. Es por eso que sus seguidores nunca lo olvidarán. Y si bien es lo idolatran, ¿y por qué? Además, exclusivo, la última entrevista de este personaje. Amigos oyentes, estamos en un programa especialísimo a través de Radio Inca. El día de hoy, a las 4 y 30 de la tarde, ha dejado de existir el más grande cantante del pueblo, Lorenzo Palacios Chacalón. El pueblo llora su partida. No, 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 no No, 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 no Pero lo ocurrido el pasado 25 de junio en el cementerio El Ángel quedará registrado como una de las más impresionantes manifestaciones de fervor popular de la historia de nuestra ciudad. Nadie hubiera podido pronosticar las dimensiones de procesión religiosa que adquiriría el tepelio de un hombre común y corriente llamado Lorenzo Palacios Quispe. Un hombre común y corriente que el pueblo ha convertido en un mito. En un mito que se llama... ¡Chacalón! 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 Pero, ¿quién era Chacalón? ¿Qué incomprensible fuerza era la que le permitía movilizar con tanta naturalidad a las masas? Es una persona común y corriente. Es una persona que puede habitar en cualquier lado, en los cerros, en los barrios marginales, en cualquier barrio popular. Ese es el Chacalón. El Chacalón que emerge de un sector social de la población muy, muy elviada. En el corazón de ese imponente campamento de estera, que era entonces el Cerro San Cosme del Agustino, nació Lorenzo Palacios el 26 de abril de 1950. Miembro de una familia de 18 hermanos, tuvo la misma niñez dura que en la calle han tenido y tienen miles de peruanos. Esa niñez hambrienta a la que, ya adulto, dedicó muchas de sus angustias y también muchas de sus canciones. Sobreviviendo a punta de ingenio, sacándole la vuelta a la miseria con la sola fuerza de una inquebrantable tenacidad, Lorenzo intentó todos los oficios. Cargador en el mercado mayorista, vendedor ambulante, peluquero, canillita y zapatero remendón. Pero solo uno le quitaba el sueño, el de músico. Se inició artísticamente con el grupo celeste de Víctor Casaguamán. Luego formó su propia agrupación, la muy conocida Nueva Crema. Y cuando Chacalón cantaba, los ojos bajaban. Bueno, logró impactar de una manera tan, que se podía decir, extraordinaria, porque todo el mundo quería escuchar a Chacalón bailar con Chacalón. Allá por el año 1968, algunas bandas folclóricas empezaban a aventurarse a tocar, en su particular estilo, ritmos más bien tropicales, como expresión de la naciente identidad de una lima, que empezaba a cholificarse paulatinamente. Así, nacieron conjuntos como los demonios de Corocochay, los palomillas, los pacharacos y los demonios del mantaro, que impusieron una audaz composición, mezcla de guayno y cumbia, que llevaba por título la chichera, y que serviría para bautizar, no solo a un ritmo, sino a todo un enorme movimiento musical, que constituye en el Perú de los 90, un verdadero modo de vida para varios millones de sus habitantes, la chicha. ¡Junto Chacalón canta! ¡Los perros bajan! ¡Este domingo, domingo 8, Chacalón, con su gente chacalonera! Es dentro de este colorido y vital ambiente chichero, desconocido e incluso inexistente para ciertos limeños en extinción, que el faraón de la cumbia peruana, Chacalón, ejercía una especie de humilde reinado. Era el cantor de la resplandeciente alegría de los sencillos, y al mismo tiempo, de la perenne y soterrada tristeza de los marginados. No, a mí me gusta lo que es, una música de la gente humilde, que han sido peli, el pata, agarre y se lo canta al pueblo, ¿entiendes? Porque él sabe lo que sufrimos nosotros, se lo canta por todos los alimentos. ¡Este chacalón mismo a otro! La música, el contenido, la letra, la mejora de nosotros, cuando va, de la gente. ¡Este chacalón nunca va a pasar con nosotros, siempre va a estar con nosotros! Y ya va a ser el color de matar a sus hijos, ya no. ¡Ahhh! 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 Pero por qué Lorenzo adoptó el apelativo de chacalón, y por qué llamó a su conjunto la nueva crema, dejemos que él mismo nos lo cuente, en esta, su última entrevista, concedida a un grupo de alumnos de la Universidad de Lima, justo una semana antes de su muerte. Entonces, en aquel tiempo había un pesajarita de chacal, que era un tipo feroz, pero pelado. Entonces, así pasaba el tiempo, pasaba el tiempo, y un día viene un chacalón, y ahora ese chacal se contó con la potencia. Y en el barrio le decían chacal, 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 y se quedó con un hombre de chacal. Y el número de chacaló vino cuando yo llegué a un rival, hace veinte años atrás, con el grupo Celeste, y no tenía, me dijo, tu hermano este chacal, tu sea el chacalón. No sabía qué nombre ponía, en aquella oportunidad estaba el clínico, el señor Arriola. Estaba grabándose las cinco o seis horas, entonces, no sabía en qué nombre poner, se quería poner Tauron, Virgo, bueno, ¿no? Entonces, en aquel entonces estaba tomando la noche, el técnico, entonces, Arriola, y ahí Arriola mantiniera, o sea, QuemaJuero, ¿no? Se acudía a poner una quema, yo le dije, no, 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 le decían. Y yo soy aliancista, la nueva quema. Miendo eso, se quedó sin producir nada, pero hoy se quedó sin nada. De ese indiscutible templo de la chicha que se llama Carpa Graut, Chacalón fue el cantor de una lima popular que asomaba un rostro nuevo. Chacalón me parece el primer gran ídolo de esta nueva lima, de esta lima de los informales, caótica, cada vez más cholificada, de las carpas de caldo de gallina, de los pirañitas. La gigantica movilización que originó el entierro Chacalón no hace más que recordarnos que este género que a veces despreciamos y al que todos conocemos como chicha, sigue más vivo que nunca. Sin duda, la canción que hizo que la popularidad de Chacalón alcanzara niveles tan sorprendentes fue El Provinciano. Decir que Chacalón gustaba solo, o solo gustaban los achorados, los maleantes, los... es reducir las cosas. Yo pregunto, ¿por qué? ¿Acaso la gente, los piranitas, los achorados, los maleantes, los ladrones o los esconditos no tienen derecho a sentir? Claro que sí. Ellos también gustan, ellos también se divierten, ellos también bailan, ellos también expresan sus sentimientos. La misma gente que hoy lo llora, es la gente que vivió con la hermosa sencillez de sus canciones. La gente que se identificó de corazón con ese hombre común y corriente que sufría con lo mismo que ellos, que reía con lo mismo que ellos. En la casa en que vivía Chacalón, una suerte de santuario del amor familiar, del señor de los milagros y de la alianza Lima, la familia Palacios convierte su tristeza en energía. Energía para cumplir con una misión nada sencilla. Quiero decir una duda a toda la gente, que mi papá no ha muerto. Estoy haciendo una de gira, que no ha dejado en un encargo de mí que me quede acá, sino que se gira a cantar a Los Ángeles. ¡Ahí está! ¡Ahí está, señoras y señores! ¡El hijo, Chacalón, Chacalón, Chacalón! A los 14 años, Chacalón Jr. ha comenzado a cumplir con su misión, y esta semana debutó congregando a más de 3.000 personas en Chimbote. ¡Ahí está! ¡Vamos, señoras y señores! ¡Cóndense a la palma! Alguien dijo que la voz del pueblo es la voz de Dios, y es la voz del pueblo la que canta en cada una de estas sencillas canciones que logran arrancar alegría del pecho de aquellos que más sufren. Son de la vida dura, la música de Chacalón seguirá sonando mientras se escuchen las múltiples voces del Perú. ¡Ese es la voz de Chacalón! ¡Viva! 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 Y en El Coloso se anunció la presentación de Lorenzo Palacios Chacalón, pero el espectáculo fue suspendido ante el sensible fallecimiento del Rey de la Chicha. La mujer había vencido porque la fue buena gente con nosotros. Nunca nos ha cerrado puestas. ¿Y ahora dónde nos iremos a trabajar? Me da mucha pena de haber vencido. ¿Qué representaba a Chacalón para ser? Ah, la mejor persona. Nos daba trabajo a toda la madre y familia que se ganaban el pan de cada día. Todo, bueno, yo como si nada soy soltora, pero la madre que se ganaba el pan. Ellos habían el pan, se apoyaban. Y en cambio, Chacalón, Chacalón, es para todo el pueblo. La noticia enmudeció los corazones chicheros, quienes lo idolatraban y lo convirtieron en el portavoz de sus penas y alegrías. Canta ahora en los cielos, agitando su larga cabellera, ofreciendo su mejor sonrisa y moviendo las manos como queriendo despedirse de su gente. Soy un muchacho provincial, pero me mando a mi pintado, para ir con mis hermanos. Pero, ¿quién era Chacalón? Para que ese gordito bonachón convocara a multitudes ávidas de escuchar sus canciones, Lorenzo Palacios nació el 26 de abril de 1950 en el Cerro San Cosme. Sus primeros éxitos fueron Viento y Soy Provinciano, temas que le abrieron las puertas de la popularidad. Aquí, en su última entrevista, justo a una semana de su muerte. En aquel tiempo había un presagio de Chacalón, un fin feroz, pero de la otra. Entonces, así pasaba el tiempo, ese tiempo, también vino al programa cómico Risas y Salfa, donde Javier Santagadea le hizo una parodia. A los 14 años de edad, su hijo José María debutó en Chimbote, donde albergó a 3.000 personas con la orquesta La Nueva Crema, la misma que lo acompañó en Vida Chacalón hasta sus últimos días. Él dejó viuda a Dora Fuente con siete hijos, quienes jamás olvidarán al padre ejemplar y buen esposo que fue el rey de la chicha. Palacios con la Nueva Crema, el hijo de Chacalón, aquí en nuestro show del mediodía. Ahí viene, esas palmas fuertes para recibir oficialmente en la televisión nacional al hijo de nuestro queridísimo Chacalón, José María Palacios. No se vaya, ya regresamos con nuestro homenaje a Lorenzo Palacios. Quisiéramos tener tiempo, pero prometo, yo prometo, Guillermo también, que nos vamos a volver a juntar con todos, todos los que forman parte de nuestro folclor nacional, nuestra chicha, orgullosamente. Yo también, a mí también me encanta la chicha, yo también estuve con ellos en alguna caravana, y tuve esa gran suerte de oportunidad de estar en caravana con Chacalón, con el grupo Carice, con el grupo Maravilla, con Marcabasti, y con todos ellos. Pues, ahora yo quiero que todos ustedes escuchen una hermosa canción que la hicieron nuestros chicheros en homenaje a este gran hombre, a este hombre merecido homenaje que le rendimos a nuestro Chacalón. Esa canción que la compusieron en homenaje a Chacalón. A ver, vamos entonces con esa hermosa canción. Quiero que la escuchen, vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Soy muchachos provincianos que me hablan inspirado Paraíso mis hermanos, ay, 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 a trabajar Tengo para mi madre, mi perro que vive en la verde ¡Oh, tengo una esperanza! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Es una nueva vida en esta ciudad! ¡Ah! 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 Un muchacho provinciano, me quedan muy temprano, para ir con mis hermanos al cerrar, me quedan muy temprano, como un representante de la provincia, es la música del pueblo, es el alma del pueblo, es un homenaje, el reino del pueblo. ¡No se vaya! ¡Ya volvemos! El debut de José María Palacios, el hijo de Chacalón. Palacios, Chacalón Junior, interpreta ¡Dime Amor! con el aprendimiento de todos los integrantes de la música chicha. El padre que está en el cielo, a la vez que está en el cielo, a la vez que está en el cielo El dolor, siente mi corazón, y por ti, no te quiero, no te quiero El dolor, siente mi corazón, y por ti, no te quiero, no te quiero, no te quiero Tereza y de vida, tereza y de amor No me ha dado a sufrir, ni más llorar No me ha dado a sufrir, ni más llorar El padre del cero en el pavaje, Jorge Gonzalo de Perú El dolor, siente mi corazón, y por ti, no te quiero, no te quiero, no te quiero El dolor, siente mi corazón, y por ti, no te quiero, no te quiero, no te quiero El dolor, siente mi corazón, y por ti, no te quiero, no te quiero, no te quiero El dolor, siente mi corazón, y por ti, no te quiero, no te quiero El dolor, siente mi corazón, y por ti, no te quiero, no te quiero El dolor, siente mi corazón, y por ti, no te quiero, no te quiero El dolor, siente mi corazón, y por ti, no te quiero, no te quiero, no te quiero A sus 14 años, en la Calpa, en la O No te lo cierran, ahí, con José María Palazzo Todos mis hermanos, te canta, Chacalobo, y la nueva crema Ataca, ataca, mi hombre El dolor, siente mi corazón, y por ti, no te quiero, no te quiero El dolor, siente mi corazón, y por ti, no te quiero, no te quiero